La gente pide pez. La gente me está pidiendo pez a lo loco. No hay salvación, muchachos. Atención. Uy, no, 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 no. Señoras y señores, pulsad cualquier botón. Me anda el joystick. Señoras y señores, después de tanto tiempo, copa, nuevo juego. ¿Quieren que juegue un mundial con la selección argentina? Teniendo cuenta que el último lo gané en la máxima categoría. También es tuya, Juan Román, Lionel, Samuel. Gracias por esta alegría. Estamos dando la vuelta. Esto es algo histórico. Vamos con el mundial con la selección. Argentina-Croacia. ¿Tengo Batistuta? A ver, a ver, a ver, paren. Dejen ver si sí el Batistuta. Para la gente que no sabe, yo gané el mundial después de muchos intentos, pero con la conciencia de que compré a Batistuta, que ya estaba retirado, del equipo de Argentina de Leyenda. El Batistuta se retiró en el 2005 y fue el nuevo título verde mundial en el 2006. El Batistuta no vale, muchachos. No vale Batistuta. Vamos a jugar sin Batistuta. Mi selección forma con un 4-3-3. Vamos, ¿eh? Bien. Salimos jugando. A ver cómo sale jugando Argentina. Ah, se puso nerviosa Argentina para salir jugando. No, 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 no. Messi, Riquelme, Román, 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 Messi, Messi, Messi. Román, Crespo, de vuelta para Messi por su revancha. Se viene Messi, se viene. Se viene Messi, se viene. Va al centro, va, ¡Zaviola! ¡Gol! 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 Para que lo cante un país Para que lo grite un continente Gol de Saviola Y sabe usted que el técnico Dabo Me dijo antes del partido Es el partido de los pibes Puso a los pibes y señoras y señores ¡Señores Saviola! ¡Gol! ¡Va a ganar Argentina! ¡Va a ganar Argentina! ¡Va a ganar Argentina! ¡Fuera! Y el sueño de ser bicampeón del mundo Cada vez más latente Segundo partido Eslovenia Voy a tratar de ganarlo de todas maneras Pero vamos a buscar el empate muchachos Voy a jugar con 5 defensores ¿Por qué hago esto? Me preguntarán Porque con 4 puntos estamos semi Adentro del resultado final Esperemos ver aquí un magnífico partido Lo siguen jugando con Croacia Me resultó Ahora no es momento de ir a buscar el partido Aparte quiero afianzar la defensa también Debe detrás de Dabo, sí Una pregunta, chicos ¿Vancan? O sea, ¿se sienten identificados con el equipo? Yo creo que los argentinos Se sienten identificados con este equipo ¡Magnífica intercepción! ¡Ah bueno, Román! ¡Está libre! ¡Tiene que hacerlo mejor! ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué te ponen que no vuelve? ¡Bien! Uno puso siempre No soy argentino Eso es un forro, amigo A ver Sigue esa viola ¡Ah! Sigue esa viola ¡Ah! Es muy complicado jugar ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale esa viola! ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Dale, Jens! ¡Dale, Jens! ¡Gáname una! ¡Jens! ¡Dale! ¡A ver esa viola! ¡SA viola! ¡SA viola! ¡Messi! ¡Si no van a ganar una, boludo! ¡Messi! ¡SA viola! ¡Javier Zanetti! ¡SA viola! ¡Parece decidido a apretar el acelerador! ¡Va para Messi! ¡Román! ¡SA violaaaaaa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Su gol es el sol! ¡Farzo! ¡Tac! 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 ¡Messi! ¡Riquel me está viola! ¡Messi! ¡Riquel me está viola! ¡Venimo a buscar el empate! ¡Pero me llevo la Víctor! ¡1-0! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡San eternos los laureles! ¡Que supimos conseguir! ¡Que supimos conseguir! ¡Con esa cara! ¡No! ¡Pilota! ¡Viene a tres que pueden rematar en el área! ¡Final de la primera parte! ¡Ambos entrenadores tendrán ahora las habituales charlas con sus respectivos equipos! ¡En fin de aquí! ¡Vamos a fingir de ven si acá no pasó nada! ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Empieza el segundo tiempo! ¡Espero que nos tengan preparada una gran segunda parte de fútbol! ¡No hay indicios todavía de que vaya a haber cambios! ¡En toda brusca y a destiempo! ¡Indicó tiro libre! ¡Y ve su primera amarilla! ¡Parece una decisión bastante rigurosa! ¡Pero no llegó al balón! ¡No salvamos! ¡No lo vamos a pasar bien, chicos! ¡Cuánto, juez! ¡Cuánto! ¡82 minutos, muchachos! Los últimos ocho minutos estamos por clasificar a octavo de final del Mundial! ¡Ah, mira vos! ¡Aplausos! 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 Y el portero decidió adelantarse y hacerse con el balón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alejó el peligro! ¡Vamos, carajo! ¡Argentina! 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 ¡Fase final del torneo! Señoras y señores, déjenme chequear si ya estoy adentro igual, eh. Déjenme chequear si ya estoy adentro. Datos. Información de Copa. Grupos. Señoras y señores. Voy a decir algo que no pudo decir. Ni Bilardo ni Scaloni. Clasificado octavo de final a falta de un partido. Bueno, chicas. A mí no me gusta hacer comparaciones, ¿no? Pero... ¿Qué quiere que te diga? Señor Scaloni, usted clasificó octavo de final en el tercer partido. Yo, a falta de un partido, ya estoy en octavos. Diferencias de más gusto comparar. Ahí está. Escaloni. Palermo, Palermo, Palermo. ¡Titán! ¡Uhhh! No, el tiro no fue bueno y se desvió a la derecha del poste. El balón sigue siendo suyo. Qué malo que es Anet, boludo. Qué malo que es Anet, boludo. Qué malo que es Anet, boludo. Buena oportunidad para centrar aquí. Palermo, con una patada. Fuerte y desproporcionada. Señaló tiro libre. ¡Oh! ¡Roja directa! Seguro que las declaraciones del entrenador sobre el árbitro no serán ahora muy complacientes. Pero esta decisión ya no hay quien la mueva. Dale, loco, presione. El balón de gran calidad. Está solo, boludo. Bien, Leo. Puede disparar. Me pareció intencionado. Señaló penalti. Y para ser sincero, puede considerarse afortunado. Qué hacer, Romano. Podría haber sido Roja. Y no creo que muchos hubieran protestado. El portero intentará mantener su portería. A cero. ¡Oh, sí! Entró, 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 entró. ¡Bol! Leo Franco acaba de perder tu puesto. Empieza la segunda parte. Veremos cómo reaccionan los jugadores a la charla con su entrenador en el descanso. Los equipos han cambiado sus posiciones en la segunda parte. Ese es un balón al área con posibilidades. ¡No, boludo! Aquí tenemos mediocampistas. Aquí tenemos mediocampistas. No. ¿Quién es ese? ¡Drogba, boludo! ¿Quién es Telmayro, boludo? Dale, Lucho González, pelotudo. ¡Bien! ¡No! Tienen menos marcas, Tibbs. Están progresando por la banda izquierda. No parece que sea un mal balón Entró Escuéndido Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Y largo trapito El final del partido El chat me estaba riando Yo voy a contestar a los insultos Soy el único entrenador Que es criticado Por pasar octavo de final Pasar octavo me va a arrear Es la bala que tengo yo No entiendo Da la cara Doy la cara Hemos perdido el último partido Con un equipo completamente alternativo Y suplente Lo saben Y ahora A partir de ahora El octavo de final No sé qué nos tocará Que venga el que sea No le tengo miedo a nadie Que venga el que tenga que venir Esto no es una excusa chicos Pero Italia literalmente Se lo cambió del mundo en 2006 Esto fue la mejor selección del mundo Boludo Después me dicen que yo soy paranoico Pero es increíble Que siempre pasa lo mismo Boludo Arrancó el partido chicos Concentrado Uno con uno No tenemos la pelota Eso es importante Te ves Hacete amigo de Messi Toma Toma Y toma Bien, bien, bien Bien Zorín Casi están ahí Boludo Zorín El que se va es tuyo Bien ¿Quién es ese? Boludo Ay Dios Sacada Dale Messi Por favor Te lo pido Dale Macherano Perdés Todas las pelotas Perdés Macherano Es increíble Boludo Te ves Te caes Boludo Creo que pongo línea de 5 Muchachos Seguramente atrás Zorín A la pipita Ay por Dios Lo cerca que pasó esa pelota Al colocar Suena el pitido del árbitro Y acaba el primer tiempo Veremos si las charlas De los entrenadores Bueno Escúchame Veni sabiola Veni, veni, veni Escúchame lo que te voy a decir Necesito un poquitito más De aparición tuya Soy la clave del equipo Escuchaste Javier Tiene que pasar mala pelota por vos Ahora le voy a decir a Javier Y al Kuchu Que te la pasen más Hacés jugar al equipo Sos vos el ganador Dale Vamos muchachos Vamos Al segundo tiempo Vamos chicas Empezamos la segunda parte ¿Cómo reaccionarán los jugadores A las charlas De sus entrenadores En el descanso? Veremos qué equipo Puede dominar En la segunda mitad Buena oportunidad Para pegarle ahí Desde la izquierda Alejó el peligro No, no, no Argentina No, no, no Tienen todavía el balón Se marcha por la derecha Control del balón De gran calidad Pueden pegarle al balón Desde la derecha Buen centro Vuela Marcó Gol Han roto la igualada Pierden por un gol ¿Qué pensarán hacer A partir de ahora? Buena defensa ahí Que rompió el ataque Del contrario Falta boludo Concedió tiro libre En una posición muy favorable Aquí tienen varias opciones Disponibles ¿Viriz el cabezazo Portería? Se merece algo más Por intentarlo Pero el tiro no fue Muy preciso Han transcurrido 15 minutos De la segunda parte Por la banda derecha Buen pase Ese es un balón Al área Con posibilidad No Perdamos todas las Segundas pelotas Boludo Todas Es increíble Voy a jugar con dos defensores Ya está Estoy jugado Ok Ok a otro 2-6-3 2-6-3 Está me la pija Boludo Sacala Sacala ¿Qué la puede creer esto? Gol Vaya gol Vaya gol Vaya gol Vaya gol Vaya gol La distancia Balón para el portero La retrasó al portero No puedo salir jugando rápido ¿Qué tiras taco? Pumetudo Tiene la portería tiro Y aquí está el disparo Por fuera Sabe muy bien Que hay que mantener La presión de cara A la portería Lástima que ese tiro No tuviera mucha precisión Está buscando A quien centrar Utiliza su cabeza De lo que ataca Buffon Boludo Menos mal para él La defensa El árbitro da por finalizado El encuentro Yo sé que algunas veces Me equivoco La gente dirá que probablemente Yo después de esto No juegue más En este momento Tengo a todo el chat Criticándome A un par de forros Que se ríen Y a mí se me ocurre decir A nadie Está bien No, no Me tira Seguir volviendo Yo quiero ganar algo Con la selección Estuve muy cerquita Y yo lo voy a seguir intentando Voy a jugar Todas las cosas importantes Tiene mucha gente en contra Familia Muchísima gente Que me diga No volvás más Que tenés que volver A que te maten A sufrir Mi hijo Mi hijo de 6 años ¿Se entiende? ¿Por qué te matas en Argentina? ¿Por qué vas a jugar con eso? Voy a volver a jugar A jugar un Mundial Último de la noche Chicos Y de 3 Sorin Arqueo Agondoncieri Y el debut es contra Francia Ok No es una excusa Pero Francia en este Mundial Chegó la final del mundo Ok Creo que me conviene empatar En este partido Juega Zidane Enri Makelele Juega Makelele Ok Porque él me Tiene que ser tu noche Los aficionados Forman un ruidoso Y vistoso telón de fondo Para esta gran ocasión Epa Continúan con el balón Y en buena posición ofensiva Así es como se me logra Una buena oportunidad Y va a tirar a romper Buen intento Pero sin mucha precisión En el tiro Todavía con el balón Y en buena posición de ataque Intentó tirar Verón no puede jugar más No Me voy solo Dejala Buen empate Buen empate Buen empate Chicos Me van a poner en el chat Te gusta vender humo Lo voy a decir Puntito inteligente Cuando termine la fase De grupo Mirarán la razón Matar o morir Será interesante Ver cómo empieza En el partido Porque vas a perderla Es impresionante Yo no puedo creer Lo pegó extraordinariamente bien Se hace con él Prova desde larga distancia Intentó chutar por el centro Saviola Saviola Crepó Crepó Gol Estamos vivos Estamos vivos Carajo Ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Puntito inteligente Si le gano a Letonia Clasifico Si empato Me quedo afuera No hay otra cosa Chicos Hoy no podemos Perder Movete Argentina Movete 3-4-3 Lo voy a ir a buscar A arranque Tengo que ganar Para clasificar Contra Letonia Vamos por la heroica Vamos por la épica Los espectadores Son parte integrante Del fantástico ambiente Magnífica combinación Y dispara Salió fuera Hay que intentar Disponer Bueno, ¿qué hace este? Está libre El portero lo vio venir Y supo que saldría Muy lejos Del posto de derechos Dejen de poner Davito No puede perder Contra Danube Boludo Es Letonia No hay que subestimar A los países Aparte Nah, 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 nah Bien, pato Se entró mal Davos, si perdón no aparezca más en Argentina Pará, boludo Están progresando muy bien Por la banda derecha Lo intentaré ¡Que no puedo creer esto, boludo! Amigo Todos los goles No los chicos posta Todos los goles son iguales, eh Es un centro y un cabezazo ¿Cómo quieren que marque esa jugada? Dispara ¿Y siente ese balón? Lo ganó en el aire Creo que el... Ya estamos en el segundo tiempo Con ojalá otros 45 minutos De buen fútbol Un fútbol No hay que... Los equipos han cambiado sus posiciones en la segunda parte Final Tiro libre a su favor Y puede ser muy peligroso Hay dos hombres en la barrera ¿Podrá definir bien? Siguen en posesión de la pelota Siempre va a rebotar el uno Siempre va a rebotar el uno ¿Qué cobró? Falta, cobró ¿Podrá poner a prueba al portero? ¿Pero por qué? ¿Por qué se mueve Crespo? ¿Por qué la deja pasar? Si se la dio a él Curona, Zorín ¿Le saldrá un buen disparo? ¡Martín! No trepó creo Qué injusto que es la vida No es el juego ni el fútbol Es la vida Qué injusto que es la vida Han transcurrido casi 75 minutos de partido La ocasión viene creada por ese balón en profundidad Es increíble como no hay un pase claro para hacer ¿Qué más tiene que hacerme? Explíquenme Cuidado porque pueden montar una buena contra Sos un hijo de mil putas Hernán Crespo Hernán Fautino Crespo Oliveira Sé que vivís en Medellano y sé donde viven todos tus hijos Un hijo de mil putas No es como cabecilla este joder No fue mala la idea Pero le faltó Bien, encontró un compañero ¿Qué podrá hacer ahora? Qué gracioso comentarista Virgen La gente en el chal le pone de a la cara Es un juego que me cuesta mucho Siempre me cuesta este juego a mí Siempre, siempre Pero es un juego que me cuesta mucho, chicos No lo quiero decir Pero la vez que yo salí campeón del mundo Yo habré jugado aproximadamente 50 mundiales Lo gané solamente una vez Y la vez que salí campeón del mundo Fue con una inclusión que no cuenta Lo tengo que confesar La gente se acuerda Fue con Batistuta Fue el máximo goleador del certamen Quiero volver a esto Quiero volver a esto, mira Otros tiempos Entonces ahora quiero ganarlo sin Batistuta Pero me doy cuenta que Cuando tú no ves que eres Pues pasan este tipo de cosas Superate, loco Dejá de excusarte No esperaba nada vos Y aún así aposté todo Bueno, amigo Está bien, perdóname Davo, alquilate unas manos Por Mercado Libre Dice la uneta O sea, ni me da ganas de contestarlo, boludo Dale, otro No puedes irte en fase de grupo Contra Anu No fue con Lanus, pelotudo ¿Cómo vas a hacer con Lanus un mundial? ¿Cómo te va a ganar Independiente? Bueno Davo, quitas el Pep Guardiola Si sos Pepito Ciruela Amigo, yo soy bueno dirigiendo Yo tengo una idea clara Y conciensa en el PC Simplemente no me dan los resultados Sos Pep Bondiola Puso uno Guardiola, amigo Che, Diego Te sirvió el puntito inteligente Me pone a jugar en RP